JITOMATE Ahora el video de hoy va a ser una salsa de jitomate o tomate como lo conozca la gente esta lleva bueno yo le pongo media cucharadita de orégano seco un diente de ajo y los jitomates voy a partir nomas por mitad para ayudar un poquito a la licuadora y tambien le vamos a poner media cucharadita de sal o una cucharada lo que les guste esta es sale al gusto yo aqui voy a usar una cucharadita sopera de las chiquitas y poquita agua como media tacita de agua asi y ya la molemos y ya le ponemos mas agua según como la quieran de de espesa o de bala si les gusta muy espesa si no pues le ponemos mas agua ahora la vamos a a vaciar en un sartelcito chiquito y aqui ya vamos a a miren como quedo con una taza de agua yo le voy a poner nada mas como un cuartito de agua nada mas no mas para enfocar la licuadora y ya no desperdiciar esto asi es como va a quedar la salsita esta salsita la podemos acompañar para tacos dorados de papas de lo que quieran el pozole tostadas asi es como queda esta muy sabrosa y